Durante la inauguración de la Feria de Regreso a Clases 2014 que organizó la Procuraduría Federal del Consumidor en el Paseo Juárez el Llano, los padres y madres de familia consideraron que es una buena opción para conseguir los útiles, uniformes y otros instrumentos escolares a buenos precios. Además, señalan que el éxito de las ferias escolares radica en que se puede encontrar todo lo necesario de la lista y para el regreso a las aulas en un mismo lugar, lo que acorta tiempos y evita gastos de traslados extras. Me parece bien porque pues aunque sea poco, pero es un ahorro, ya comprando en cantidad sí se ahorra algo, más cuando hay varios niños, sí es un ahorro. Promedio unos 1.500 o 2.000 a inicio porque pues falta todavía más, pero sí, viniendo acá sí se ahorra uno un poquito. Pues es que está bien porque estamos viendo varios modelos de cuadernos, tenemos variedades y la opción de escoger los precios, pues entre 800 y 1.000 pesos. Está muy bien, de hecho encuentra uno todo en un solo lugar, entonces está bastante accesible. Están bastante bien, de hecho tienen descuentos la mayoría, pues más o menos unos 800 pesos gastan la lista escolar. Con imágenes de Citlaly Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.